Hola amigos, hoy en Motorca tenemos un vehículo muy especial, principalmente por su tecnología híbrido enchufable. Hasta aquí todo normal porque ya hemos visto muchos híbridos enchufables en este canal, pero en este caso vamos a ver un vehículo que tiene un formato distinto, un monovolumen, una furgoneta y en dos versiones, una versión para carga y una versión para pasajeros. En este caso, esta que estáis viendo sería la versión de pasajeros y sería la Tourneo Custom, híbrido enchufable, pero también vamos a tener, como no, la versión para carga que sería la Transit Custom. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Y mientras seguimos descubriendo todos los detalles de este vehículo, os quiero recordar que también podéis seguirnos en otras redes sociales de las que utilicéis habitualmente como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Tenemos el mismo nombre en todas ellas, Motorca Eléctrico. Y por supuesto, como no, también os invito a que solicitéis una oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estáis buscando en la web oficial del canal, que sabéis que es Motorca.com. Recordad, os podemos ayudar a conseguir la mejor oferta. ¡Suscríbete! 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 Bueno, amigos, pues ya hemos visto los principales detalles de este monovolumen híbrido enchufable. Ya hemos dicho que es único en su especie. Es muy raro porque no hay híbridos enchufables con estas características que tengan cabida para 8 pasajeros y, bueno, sobre todo con el espacio interior y en formato monovolumen, como os decía, ¿no? Esto por un lado. Y ahora vamos a ver también la versión de carga, por supuesto, porque hay una versión de carga que también es igualmente única en su especie porque no tenemos una comparativa posible puesto que no hay ningún vehículo similar que sea para carga y que sea híbrido enchufable que nos permita pues todo lo que nos puede llegar a permitir llevar en este monovolumen, ¿no? En este caso vamos a ver, como os digo, la versión de carga, a ver qué nos puede ofrecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, pues ya hemos visto lo que nos pueden ofrecer ambas versiones, tanto la de pasajeros como la de carga la tecnología desde el punto de vista de la batería motor y demás es exactamente la misma por lo tanto pues no hay no vamos a hacer muchas más diferencias la principal es como veis pues que el espacio de la carga está organizado en torno a las personas o en torno a llevar esa carga como como habéis visto en el caso de la parte de la versión pues más comercial o de carga no entonces en conclusión podemos decir que es una apuesta arriesgada por parte de ford es una tecnología además que es distinta de la tecnología que está aplicando en otros híbridos enchufables como por ejemplo el ford cuba en el cuba en el caso del cuba que lo tuvimos en el canal pudimos probarlo y en aquel caso era una motorización diferente la parte térmica es una motorización distinta donde tenemos pues un motor ciclo atkinson un motor que está más pensado para ser mucho más pues conservador tener un tener un muy buenos consumos que vimos además que eran sorprendentes en algunos casos incluso y que bueno además es sobre todo porque estamos hablando de una cilindrada alta vale es un 2.5 en el caso de ford cuba pero en el caso de este vehículo que hemos visto que no es este en el que estoy ahora de hecho si queréis podéis dejar vuestros comentarios acerca del vehículo en el que estamos ahora mismo ya no ya no es ya no sería ninguna de las dos versiones que hemos visto de este monovolumen pero bueno en cualquier caso volviendo a otra vez al tema lo que os decía es una motorización que no tiene nada que ver en aquel caso es una cilindrada alta atmosférico en el caso del cuba y en este caso estamos hablando de una cilindrada más baja turbo alimentada y que funciona principalmente como generador de energía es decir la principal labor que va a cumplir ese motor la parte térmica me refiero es la de regenerar o cargarla mejor dicho cargar la batería para que en la parte eléctrica pueda seguir moviendo al vehículo vale funciona un poco como generador entonces un vehículo con un motor mil centímetros cúbicos turbo alimentado tiene capacidad más que suficiente para poder mover un vehículo de esas características sin problema otra cosa es a qué precio no y eso es lo que vamos a ver cuando realicemos si es que realizamos la super prueba definitiva de híbridos enchufables a estas dos a estas dos vehículos o por lo menos alguno de ellos para que podáis ver qué es lo que nos puede ofrecer desde el punto de vista de autonomía y también consumo con y sin batería en cualquier caso yo creo que como os decía es una apuesta valiente por parte de ford todo lo que sean opciones alternativas creo que siempre vienen bien hay que estudiar todas las posibilidades es muy simple y muy básico decir ese vehículo no vale porque como tiene un motor pequeño y para una furgoneta eso no vale porque tiene que dar mucho peso y no puede y no sé qué bueno hay que poner siempre la lupa sobre cada uno de los de los vehículos que probamos en el canal y lo que hacemos es ver qué es lo que nos puede ofrecer como usuarios a partir de ahí hay vehículos que pueden merecer la pena para un determinado público un determinado perfil en concreto y a lo mejor no tiene que ser válido para otro por lo tanto creo como os digo que es muy simple antes no es que antes era diésel o gasolina se acababa no había más luego ya empezaron a meter otro tipo de combustible no pero siempre como os decía combustibles en este caso pero fijaos ahora ya hay mucha más mucha más variedad mucha más alternativa veremos qué es lo que nos ofrece en si realizamos finalmente alguna de estas pruebas si nos animáis probablemente la realicemos y nada bueno pues en definitiva esto era lo que os teníamos preparado para hoy os quiero os quiero también anticipar que vamos a tener muchísimas novedades en este otoño es un otoño que viene muy cargado de vehículos eléctricos los usuarios premium ya saben perfectamente cuáles son las marcas que vamos a probar en el canal durante este otoño incluso puede que haya alguna sorpresa más y bueno de hecho os invito a que os hagáis usuarios premium si queréis saber antes que los demás cuáles son las marcas que probemos incluso los modelos y os adelantamos información detallada en algunos casos que seguro que va a ser de vuestro interés y bueno espero que os haya gustado el vídeo de hoy dale like si os ha gustado no olvides suscribirse al canal si todavía no lo habéis hecho tenéis por ahí los botones de suscribirse y también como no como siempre nos veremos en futuros vídeos